El Señor me sale al encuentro en la situación en la que me encuentre. La vida de Amparo Portilla, una madre española de 11 hijos, se perfila como ejemplo luminoso de que la santidad es una llamada universal, no reservada a sacerdotes o religiosos, sino accesible a todos los laicos, casados y solteros. Para sus hijos pide ante todo la salvación del alma. Desde pequeños les habla de Jesús y de la Virgen, enseñándoles a rezar e iniciándoles en la vida de piedad. Los hijos son un bien que Dios nos da, son unos seres que nos da para que los criemos, los formemos y los preparemos para Dios, que es para lo que estamos en el mundo. Y por tanto, los padres han de saber prescindir de ellos cuando llega el momento. Amparo había ofrecido su vida por la salvación de sus hijos y nuestro Señor aceptó ese ofrecimiento. Le envió una enfermedad, cáncer de pulmón, que resultó mortal. La aceptó cristianamente, no sólo con resignación, sino amando la voluntad de Dios. Mira, yo lo he dejado todo en manos de Dios. Y tengo una paz y una tranquilidad interior muy grande. Y sé que es algo que me da el Señor. Desde su muerte, la fama de santidad de Amparo se ha ido extendiendo. De diversas partes del mundo llegan testimonios de gracias y favores atribuidos a su intercesión. El proceso diocesano de canonización se clausuró en diciembre de 2004 y la fase romana se abrió en abril de 2005. Cuantos la conocieron, afirman que luchó por santificarse en la vida ordinaria, sirviendo a Dios a través de la dedicación a su familia, a su marido y sus once hijos. Amparo procuró vivir todas las virtudes al máximo, sin cosas raras, con alegría, irradiando la luz de Cristo. Un modelo humano entrañable, al alcance de todos, muy necesario en nuestro siglo XXI.